Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto. Acá desde Colonia los saludo. Bueno, Agustín, contanos de tu origen italiano. Bueno, fue mi bisabuelo el que fue para Buenos Aires, como pasaba con muchos italianos agricultores que venían un poco a trabajar en esta parte del mundo, de la zona de Macherata, o sea, cerca de Macherata, un pueblo que se llama Tolentino, de Demarque, un pueblo que se llama Tolentino. Y bueno, la historia fue así, siempre vinculada a la agricultura, estuvo mi familia, por lo menos en los ancestros, ¿no? Pero a vos se te ocurrió estudiar arquitectura. Sí, bueno, no, después ya mi padre también es ingeniero, pero ya, digamos, ya su generación ya empezaron a vivir en la zona de Martínez, ya más urbano. Claro, la zona norte de Buenos Aires, el gran Buenos Aires. Exacto, exacto. Igual lo que me preguntabas está muy bien porque, de hecho, empecé a estudiar agronomía, hice un año de agronomía, y cuando me encontré de frente con las químicas, salí despavorido hacia mi segunda opción, que era la arquitectura. ¿Y la arquitectura dónde estudiabas? Bueno, justamente yo había arrancado en la UBA, hice un cambio de agronomía a arquitectura, y después justo me presento a una beca que había justamente para la Politécnica de Torino, y bueno, la verdad que fue una experiencia alucinante. En los años 95, 96, era una época... Y además me contabas que te pusiste a buscar la genealogía y que tuviste que ir, no habiendo, digamos, no estando tan difundida internet ni la digitalización de los registros, te ibas hasta los padrones de los cementerios. Claro, claro. Sí, sí, sí. Me había vuelto loco con que quería llegar lo más lejos posible con respecto a nuestro árbol genealógico. Entonces, claro, al principio era fácil porque se encontraba en los archivos de Estado ahí en Tolentino, después tuve que, por ejemplo, empezar a ir a las catedrales, a las iglesias, siguiendo un poco las artes de bautismo, que muchas estaban escritas en latín, manuscritos gigantes, todo, hasta un momento que perdí todo rastro, y mi tío, que era el síndaco de ahí de Tolentino, me decía, tú seas el necrófilo, porque yo andaba todos los días por los cementerios buscando... Pero ibas de día, ¿no? No ibas de noche, con la lluvia... Claro, claro, claro. Por supuesto, por supuesto. Pero sí, era muy divertido. Y ya te digo, llegué hasta el año 1560. Bueno, bastante para atrás te digo que llegaste. Está buenísimo. Sí, 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 estábamos muy contentos. O sea que hay 500 años de Batelini. Hay 500 años... En realidad no son 500 años de Batelini, sí, sí, es la misma familia. El apellido siempre arranca mucho más tarde. Viste que en aquel entonces era, no sé, Filipus, Filius, de Doménicos... Sí, 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 y le ponían el... Claro, claro. Su ocupación, su ocupación. Y pensamos que por ahí en algún momento hubo alguno de estos que le gustaba hacer barcos, porque viene de Batelo, ¿no? Claro, de Batelo. Pensamos que puede venir un poco de ahí. Si bien la mayoría eran agricultores y pastores, por eso a mí también siempre tuve esa pasión de, bueno, de probar de tener mis ovejas. Fue lo primero que tuve acá en el campo, las ovejas, después las cabras. Y contanos, porque vos antes de eso, de Italia fuiste a México. Sí, en México hice un posgrado en arquitectura bioclimática. ¿Arquitectura? Sí, arquitectura bioclimática, digamos. Arquitectura en barro, viste, techos verdes, paneles solares, bueno, un poco... Como que me gustaba todo eso, toda esa parte ecológica. Y te volviste a la Argentina para el año, ¿cuándo? ¿98, 99? Me vuelvo a nacer, sí, en el 99. Sí. Y ahí, ya de novio con mi actual esposa, con Lucila, empezamos a decir, bueno, en Buenos Aires ya no podemos vivir, hay que buscar dónde. Y buscábamos campitos desde la Patagonia hasta pasando por las zonas del sur de Buenos Aires y en Uruguay por todos lados, ¿no? O sea, éramos como apasionados de buscar nuestro lugar en el mundo. Así que, en un momento, después de mucho, mucho buscar en este juego, apareció el campito este que hemos comprado. Era un viñedo muy antiguo. ¿Un viñedo? Claro, plantado por unos inmigrantes piemonteses. Justamente, todo volvía a Torino porque la familia que había fundado ese campo era una familia piemontesa de la zona cerca de Torino. Porque en esa zona también hay inmigración suiza-italiana, ¿no? Italiana del norte. Correcto. Y piemontese estás en zona, de alguna manera, en la región. Claro, es increíble porque la Ruta 1 divide la colonia valdense, que son todos descendientes piemonteses italianos, con la colonia suiza. Como si fuese una frontera, ¿viste? De un lado tenés los cantones suizos y del otro lado son todos más tanos. Claro. Bueno, y entonces, de repente, bueno, de repente no, progresivamente empezaste con la fabricación de quesos. Claro, si bien tenía mi estudiecito de arquitectura ahí mismo en el campo, esto era, como les decía, era una bodega de vinos muy antigua, de 1880, la transformamos con mi esposa en un pequeño hotelcito, una posadita, de cinco habitaciones. Una de las habitaciones, yo al principio tenía mi estudio de arquitectura, y como hobby, los fines de semana, me gustaba hacer todo lo que tuviera que ver con el campo. Entonces, hacía desde un limonchelo, criábamos codornices, y entre medio de todo eso tenía cinco ovejitas y una cabra que las ordeñábamos y para probar de hacer diferentes productos. Claro, nuestros rehenes eran los huéspedes de la posada, a los cuales les dábamos todo lo que íbamos produciendo para ver qué cara ponían. Si sobrevivían, estaba bueno. Si sobrevivía, más o menos, era un producto. Así que, así que bueno, ahí fue cuando nos fuimos dando cuenta un poco que la parte de los quesos gustaba, y algunos de esos huéspedes eran propietarios de restaurantes, de Punta del Este y demás, y se fue dando, una cosa fue dando la otra, que empezamos a crecer mucho con la parte de quesos. Este cuento, digamos, ya tiene, o sea, empecé a hacer los primeros quesos hace 20 años, ¿no? Esta historia de hacerlo como hobby. ¿Es cierto que tienen 37 variedades de quesos? ¿Que tienen? Sí, tenemos 33. En este momento estamos haciendo 33 quesos diferentes, y además de eso estamos haciendo manteca, yogur, y bueno, y claro, esa cantidad de quesos es porque por eso me dicen el arquitecto del queso, porque invento muchos quesos. Ah, por la invención de los quesos. Ah, no por el libro. No, no, después yo al libro le puse de nombre Arquitectura del queso. ¿Pero y por qué se te ocurrió el libro? Quería contar un montón de cosas. El libro está compuesto, son 400 páginas, que se dividen en tres. La primer parte cuenta toda nuestra historia, o sea, nuestra historia, esto de, de, qué sé yo. Lo que nos acabas de conocer. Claro, esto de que se van de la ciudad al campo, es como que es algo que para mucha gente es como un modo inspirador, ¿no? Como decir, bueno, mira, se puede. Sí. Y entonces, por un lado, esa historia. Después, el otro tercio está compuesto de, donde yo explico cómo hacer cada uno de los quesos que yo hago, de principio a fin. que la gente se puede conseguir la leche. El secreto de la vida, el secreto del queso, y ahora, el secreto del queso, y después el secreto de cómo cocinar con queso. Cómo cocinar con queso. Entonces, tengo, hay 50 recetas, son todos chefs muy conocidos, amigos, que cada uno... que tiene un poco de todo, porque para la gente que le gusta el queso, para la gente que le gusta cocinar, o para la gente que le gustan las historias de vida. Entonces, lo presentamos de caraduras en el Gourmand Awards, en diciembre. Y sacaron el best in the world, mejor en el mundo. Sacamos el best, sí. En nuestra categoría, que es quesos y lápiz. Y le hicieron en RIAG, la fiesta. Sí, super. La reunión. Sí, sí, deberíamos haber ido, pero la verdad que, que, la verdad que no me la creía. Era un poco como, presentamos el libro y dijimos, vamos a ver qué pasa. Y después, cuando nos llaman los organizadores, me dijeron, tendrían que venir al evento de presentación. Dijimos, bueno, sí, ok. Pero, no quería ser, viste, como que no me la quería creer. Pero, mandamos al embajador uruguayo a recibir el premio. ¿Y fue? Fue, fue, fue. Sí, sí, estuvo muy lindo. ¿Y ahora sos un personaje internacional? ¿Por qué decís? Y porque ganaste el Best in the World, el libro de los quesos, inventa quesos, arquitecto del queso, tenés, este, clientes en todo el Uruguay, vos decís, inclusive, José Ignacio, Punta del Este, Balnearios, en temporada, digamos, de alto poder adquisitivo. y el libro tuyo se puede conseguir en Buenos Aires también, ¿no? Sí, en Buenos Aires. En la boutique del libro, me decís. Correcto, en Martínez. El libro de Martínez. Bueno, se lo vamos a recomendar a la audiencia o tal vez, mirá, lo vamos a ver alguna vez nosotros. Colonia Valdense, para la gente, fácil, se toman el escafo y van a Colonia y de ahí, ¿de cuántos kilómetros queda, Colonia? Cerca. 50 kilómetros. 50 kilómetros. Perfecto. No tienen ahora la posada abierta, ¿no? En este momento la posada la tenemos cerrada. Cerrada. Tenemos unas casitas para alquilar, pero bueno, justo ahora están alquiladas. O sea, que no te puedo mandar la gente del programa a comprar queso. Lo tienen que comprar en los locales habilitados. No, a ver, a comprar queso siempre puede venir. Estamos abiertos incluso con una propuesta de degustación de quesos de miércoles a sábado todo el día. Bueno, lo vamos a pensar, pero ahí organizamos una expedición. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por supuesto, estaría bárbaro. Bueno, Agustín, te agradezco muchísimo, Agustín Batellini, el arquitecto del queso, especialista en producción, una vida claro, tener razón, el premio es también por la primera parte, ¿no? Una vida, no voy a decir la frivolidad de una vida de novela, pero casi. Así que... Bueno, muchísimas gracias. Te felicito y te agradezco haber participado de nuestro programa Italianos y sus negocios. Muchas gracias, Agustín. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.